No me vayan a quitar fotos porque ni no me maquillé, ni nada, demasiado mucho, yo ya No me vayan a ser malas, ok, no me vayan a ser malas, y yo te estoy quitando, que quiere que explote el avión y no tenga recuerdos de vos si hay que pasa algo, eh, quiere eso, quiere eso que pasa, eso no importa, no me vayan a ser malas, ok, no te vayan a ser malas, ok, no te vayan a ser malas, ok. A ti me gustan a papá? Sí ó, no no, gracias que no te vayan a ser malas, eso no te vayan a ser malas, y otra ya te vayan a ser malas que el avión. Si habla, los dos son los abogamos ya que mi alma... Vamos, vamos, que sí que nos vemos. Bye. Este es nuevo, ¿vale? Este es nuevo, ¿eh? Nuevo, ¿eh? ¿Cuál es la cámara de ella? ¿Este? No, hace mucho tiempo en ella. Chau, papá. Chau, papá. Chau. Salud a Melisa. Llevaban todos los CD, ¿vale? Sí, no sé dónde está ese CD de la... Esto así sí se pone cerrar ya todo, ¿verdad? Así de cara a cara. Sí, ajá. Yo no sé quién ahí habrá tirado. Estas son... Sí, originales. Chau, papá. Chau. Chau. Chau, papá. No, está listo. Está listo. No, en la mesa. Sí, dale que a Melisa. Chau. Chau. Chau, papá. Sí, le voy a hacer una. Sí, ya. Chau. Chau. Chau, mires, vas a hacer tu coser que te va a despertar. Sí, tengo, allá, después se llame en la mano. Bueno, chau. 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 Chau.